Amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hablarles sobre la tierra, pero no cualquier tierra, es la tierra roja. Esta es la tierra de Misiones. En la provincia de Misiones, en Argentina, hay una característica que la diferencia de toda otra provincia de este país, y se trata de su tierra, ¿sí? Ya cuando se sabe que estamos en Misiones, cuando vemos esta coloración, ¿sí? La provincia de Misiones es reconocida por su característica tierra roja, ¿sí? Se trata del color, pero en cuanto a la composición, es una arcilla expansiva, es un suelo arcilloso, entonces, un suelo antiguo, bastante antiguo, geológicamente hablando. La coloración es debido al contenido de hierro, ¿sí? Tiene mucho óxido de hierro, y por eso es ese color rojo característico. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, eso implica un comportamiento, una serie de características físicas con las que tenemos que lidiar a diario, con las que tenemos que convivir. Entonces, el video de hoy se trata precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo convivir con la tierra roja de Misiones? Entonces, la cantidad de arcilla que tiene, ¿sí? Le da, hace que sea un suelo plástico, entonces cuando se humedece, tiende a generar capas, a adherirse a la superficie. Esto puede ser, por ejemplo, los zapatos, generándote una suela o dos suelas adicionales. Y lo mismo pasa en los neumáticos de un auto, implicando pérdida de tracción. Así que, bueno, y un barro tremendo que para entrar a casa, bueno, entendemos ahora que hay que quitarse los zapatos porque sí. Vamos a estar desarrollando ese tema. Yo ahorita lo que quiero mostrar es, bueno, ¿qué hacemos con la tierra roja? Bueno, escaleras, ¿sí? Escaleras que permitan aislarnos de ella. También para el auto hacemos empederado, ¿sí? Entonces, para que el auto pueda acceder a la casa. La grama es importante para que contenga la erosión. Obviamente que estamos en una pendiente, pero también para que no se salpique. Entonces, esa es una de las maneras como nosotros nos protegemos de la tierra roja. Acá en esta zona es donde nos hace falta que crezca todavía la grama. Va creciendo, ya poco a poco va conquistando. Esta, por lo menos en esta parte, estaba bien bonito. Y esta va a bajar, la de abajo va a subir. Y bueno, esta zona cuando nosotros llegamos a casa no estaba así. Estaba toda descubierta, por lo que todo esto se llenaba de barro. Entonces, ¿qué técnicas usamos para lidiar con la tierra roja? Trabajar en que crezca el pasto es importante. Los agregados de piedra, esto que se usa para la construcción, se puede usar también para cubrir ciertas zonas donde no queremos que crezca la vegetación. Pero tampoco queremos que haya nuestro contacto directo con el suelo. Entonces, esta es una buena cobertura. Ahí se puede pisar y estamos aislados. Y bueno, acá más cerca de casa hicimos ese pisito, ese contrapiso, digamos, para después ponerle una cerámica o algo así. Y eso viene con la necesidad de cada quien. Entonces, esas son las técnicas, las coberturas que podamos hacer sobre el suelo. Nosotros, como ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, abogamos por construcciones sin tanta pavimentación. Entonces, en esta zona yo prefiero tener pasto, grama, donde pueda jugar mi bebé, pueda caminar yo. Y que cuando llueva, infiltre. Este tipo de sustratos, para aislarnos de la tierra roja, lo preferimos a este. Pero bueno, este nos parecía necesario para después de un tema estético. Y bueno, una pequeña franja. Luego, esto permite la infiltración del suelo. Nuestra escalera, de igual modo, permite la infiltración del suelo porque acá uno puede pisar en una superficie regular. Este será un ladrillo que está apoyado sobre la tierra, pero por toda esta zona, infiltra el agua. En cada escalón, digamos, eso ocurre. Lo mismo el empedrado que usamos para que el auto pueda subir la cuesta. Ese empedrado permite la infiltración, así que no necesitamos pavimentar. Y bueno, también es posible que la vegetación crezca. Fíjense acá cómo va conquistando la parte del empedrado. Obviamente, esta zona intermedia, si nosotros preferimos que infiltre. Así que el pasto, el empedrado y una escalera como esta, permite la infiltración. Como podemos observar acá, se hace una capa alrededor del neumático cuando transitamos por este suelo. Y bueno, eso nos hace perder la tracción. Porque esto, acá fue solo con una llovizna. Cuando llueve bastante, la capa se hace demasiado gruesa. Y entonces, bueno, hace difícil movilizarse. El auto empieza a patinar, es complicado. Y si es una pendiente, es mucho más difícil todavía. Eso también pasa en los zapatos, añadiendole unos cuantos gramos a cada pie. Entonces, también se va complicando todo eso. Es propio de las características que tiene esto. Viene lo plástico que es. Este ya está un poco seco. Pero ha estado lloviendo estos días, pero el auto no se había movido. Así que bueno, este se ganó en estos días. Y quería dejarlo solo para mostrarlo acá. Bueno, seguimos. Bueno, ya Wilmer les estuvo conversando algunos otros aspectos de lo que significa lidiar con la tierra roja en esta provincia. Sin embargo, a mí me gustaría comentarles otro enfoque más doméstico. Desde el punto de vista de ama de casa. ¿Qué pasa? Sinceramente, para mí ha sido un dolor de cabeza lo que es la tierra roja en la ropa. Sobre todo en la ropa blanca. Ahí, bueno, honestamente es para ser esclavo de la lavada. Si tú metes tu ropa en la lavadora, en el lavarropa, como le dicen acá. Y así, o sea, no más. Simplemente la lavas y listo y la cuelgas. Vas viendo cómo progresivamente tu ropa blanca se va deteriorando y cambiando de color. También que eso ocurre en otras partes. Se va percudiendo la ropa blanca. Pero el color que adquiere acá, o sea, es distinto. Es algo que yo no conocía. Ese nivel de percudido que se vuelve aquí la ropa. O sea, una camisa, una remera, una franela blanca. Fácilmente se te torna de color beige al cabo de unos pocos meses de uso. E incluso hay manchas como de marcas de dedo, o sea, como la sudoración. Y en el ambiente está el polvillo de la tierra roja. Entonces se le hacen manchas alrededor de las axilas o de la parte baja de las remeras. Donde hay tendencia pues como a secarse las manos, a colocarse mucho las manos en esa zona. Es terrible, terrible, terrible de verdad. Yo he tratado con jabón blanco, ¿sabes? Jabón de panela. Dándole con jabón de panela a mano, un cepillito y todo eso. Y sale. Pero, o sea, es un esfuerzo realmente grande. Disculpen, pero es que hace demasiado calor estos días. Es un esfuerzo muy grande. Y, o sea, lavar a mano no es que es demasiado sabroso. No es que es una maravilla. O sea, ahí están las maravillas modernas de tener, o sea, la comodidad de una lavadora y que hace el trabajo por ti. Si tú tienes el tiempo y la dedicación para lavar a mano, bueno, perfecto. Pero si no lo tienes, de verdad que, o sea, es todo un tema, es complicado. Yo la verdad es que he optado, o sea, la solución para mí ha sido evitar la ropa blanca. Tengo ropa blanca, pues, que traje de conmigo cuando llegamos acá a Argentina. Pero acá nunca he comprado ropa blanca. De verdad que desde que llegamos a Misiones fue lo primero que noté que no se podía. O sea, tienes que ser esclavo de lavar a mano. Y la verdad es que es difícil. Bueno, o sea, puedes hacerlo. Pero no es práctico, no es cómodo. Y a veces no tenemos tiempo. Estamos ocupadas con tantas cosas que no me puedo dedicar a perder tanto tiempo en blanquear una sola prenda. Ahora, con la bebé, pues, menos tiempo hay como para dedicarme a desmanchar un montón de ropa blanca. No se puede, no se puede. Ahora les voy a mostrar una toalla. No era blanca, era de color beige, claro. Pero, sin embargo, se nota, o sea, muy claramente, muy evidentemente, lo que ha sido, o sea, estas manchas rojas que, pues, afearon la prenda. Se lava en el lavarropa. Yo uso distintos productos blanqueadores y todo eso para tratar de desincrustar esto de sedimento muy fino que está en el agua y el polvillo que se le pega a la ropa. Y todo cuando lo tiendes afuera, o sea, está en todas partes de la tierra roja porque así es la sede de metodología de la región. Pero, sin embargo, o sea, si no estás constantemente, todo el tiempo ahí desmanchando encima, pasando el cepillo, o sea, no hay forma. O sea, yo perdí la batalla con esa toalla y ya me despreocupé, lo dejé así, me voy a empezar a ser feliz y me voy a olvidar de que la toalla era beige. Lo importante es que, bueno, que esté limpia, se ve manchada, lo que sale da un mal aspecto, pero, bueno, no puedo hacer más nada. De ahí en adelante opté por comprar toallas de colores. Las toallas, mis toallas son verdes, azules, moradas, de todos colores, menos colores claros. Están vetados en esta casa. Por lo menos esa es mi solución. Así que, a continuación, voy y les muestro el toallón. Bueno, este es el de la toalla que les comentaba. No sé si se logra apreciar en el video, pero, o sea, aquí hay unos varios tonos distintos que de lo que era el color original de la toalla, que era más o menos este. Y en esta zona, que se ve, es donde hay como mayor roce por el uso. Y cuando te secas después de bañarte o te secas las manos, que está rojo. Está muy manchado en esta zona y algo que no se le quita con la lavada. O sea, con una lavada simple y ordinaria de lavadora, con su agua tibia, en varios ciclos y todo. No, no, no sale. No sale ese rojo. Y, bueno, o sea, a mí no me gusta como se ve. Se ve feo. No puedo hacer nada, como les dije anteriormente. Así que, bueno, ya por lo menos para mí, más nunca, vuelvo a comprar una toalla de color claro acá. Solución salomónica para mí, toallas de colores oscuros. Más nada. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. En el toallón ya todo lo que les comenté anteriormente. No quería despedirme sin antes invitarlos a que, como siempre, nos sigan en nuestro canal. Estén pendientes de nuestros proyectos. Entonces, como ya les dijimos en el video de salutación de fin de año, hemos bajado un poco el ritmo en la frecuencia de que montamos los videos. Pero, bueno, seguimos a full con todo y ahí vamos poco a poco retomando las cosas para continuar ofreciéndole variedad y nuevas cosas y, sobre todo, cosas relacionadas con el ambiente. Así que, quédense con nosotros, síganos y nos vemos en la próxima. Entonces, lidiamos con la Tierra Roja de Misiones de este modo. Eso queríamos mostrarles y, bueno, compartir con ustedes esta peculiaridad de esta provincia, esta característica del suelo. Esperemos que les resulte curioso, informativo. Les deseamos éxito en sus proyectos, salud y muy buen tiempo. Vamos a terminar aquí con esta imagen de estas rositas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en Facebook e Instagram. Nos vemos.